Pues vamos a cerrar, si me permiten, esta transmisión con las declaraciones de Arturo Saldívar, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ayer presentó su primer informe de actividades, de labores, al frente de la máxima tribuna de justicia del país. Y creo que estas palabras son una advertencia para todos los corruptos, lo que nos esperanza a muchos mexicanos de que la renovación en el Poder Judicial sí se puede lograr. Dice, entre otras cosas, Arturo Saldívar, que no se va a tolerar la corrupción. La corrupción y el nepotismo se alimentan de la impunidad que mucho tiempo las ha acompañado. Que quede claro que esto se acabó, que no toleraremos a los servidores públicos que anteponen sus intereses personales a los de la justicia. Estamos limpiando la casa y no cejaremos en este compromiso. Estamos limpiando la casa, dice Arturo Saldívar. Entendió el que entendió, pero mientras limpian la casa y mientras sacan a los corruptos y a los privilegiados de gobiernos anteriores, que no extraditen a Genaro García Luna, México, por favor. No queremos llevarnos una sorpresa de esas de mal gusto acá con este caso tan importante. Toño, escucho tu comentario, tu opinión. Así es, así es. En lo que limpian la casa, en lo que la dejan bien limpiecita, pues mejor que la dejen, que dejen a García Luna en los Estados Unidos y que aquí, aquí enfrente las consecuencias de sus actos. Me encanta escuchar al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, asegurando que no van a tolerar a esos servidores públicos que anteponen sus intereses a los de la justicia. Mira, fíjate, ni siquiera dice, Vicente, no dice Arturo Saldívar que anteponen sus intereses antes que el pueblo. No, la justicia, porque para eso están ellos, para impartir justicia, la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde. Qué bueno que podamos tener esta idea y que se esté limpiando esta casa, que la verdad les va a tomar algún tiempo, yo lo digo así. Limpiar esa casa llamada Poder Judicial, Vicente, es limpiar un lodazal, es limpiar una, híjole, pues donde están los cochinos, donde están los cerdos, ¿no? Es limpiar eso y va a tomar algún tiempo, pero si tenemos esta muy buena intención de limpiarlo, es ya un comienzo en definitiva. Así es, mi querido Toño, ¿cómo vamos a cerrar este día tan... No, 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 no.